¿Qué es la serpiente de la serpiente? ¿Qué es la serpiente de la serpiente? ¿Qué es la serpiente de la serpiente de la serpiente? ¿Qué es la serpiente de la serpiente de la serpiente? ¿Qué es la serpiente de la serpiente de la serpiente? ¿Qué es la serpiente de la serpiente de la serpiente? ¿Qué es la serpiente de la serpiente de la serpiente de la serpiente? ¿Qué es la serpiente de la serpiente de la serpiente de la serpiente de la serpiente? Este es de él, de Matías Guerris, la Torre de Bambi Y bueno, invita además contemporáneos A hacer sus diferentes esculturas Que hoy en día se encuentran un poco abandonadas Un poco grafiteadas y más Es el lugar ideal para los universitarios Para ir a fumar marihuana O ir a tener sexo en la tarde o noche La pasada de Sebastián Que es ese escultor mexicano Que es de esas esculturas horribles No me acuerdo de quién Pero bueno, ahí viene esa idea del paisaje vulcánico Con las esculturas abstractas Porque estas son de acero Diferencias de las otras que dan de completo La mayor parte de estas son de acero Y bueno, lo que hay es esta especie De pavimentos que crean Que van conectando los diferentes lugares Que tienen los dibujos de las diferentes esculturas Entonces uno va caminando Y va encontrando Va encontrándose las diferentes esculturas En todo el paisaje vulcánico Son todos los pavimentos Son puestos juntos con los dibujos De todas las esculturas Juntos y en colaboración Todos los escultores Partistas que participaron En el espacio escultórico De Ciudad Universitaria Como lo llaman Crearon esta O diseñaron esta Escultura gigante Colaborativa Que era una especie También de cráter abstracto Sobre las piedras vulcánicas Entonces bueno La escala humana Uno quedaría ahí bastante chiquito Y se metería ahí Y tendría esta experiencia De la cama de lava Y bueno Ahí verían los atardeceres Y toda la experiencia Solar de más Esto Bueno Aquí quería hablar De Carlos Pellicer Que era otro Otro personaje Influenciado por Doctorato Doctorato fue el primero Que dibujaba los volcanes Y que eres El gran pensador Y una de las ideas Que tuvo Doctorato Era en la misma Ciudad de México Hacer un museo De arqueología Al aire libre Entonces en algún momento Propuso Y nunca se realizó Esta idea De que las esculturas aztecas Que en ese momento Se encontraban Empolvadas En el Museo de Historia Nacional Se sacaron al aire libre Y tuvieron una especie De paisaje en el parque Donde uno caminara Y encontrara estas esculturas Eso nunca sucedió Después para las olimpiadas Se construyó El Museo de Arqueología De algunos conocen Y lo que sí sucedió Fuente Vasco Carlos Pellicer Que era un poeta Amigo de Muy amigo De Doctorato Hizo esta especie También de Museo Arqueológico Al aire libre Este es una tendencia De pensar Este No se nos hará Al aire libre En diferentes contextos Este es el contexto Selvático De la cumbre Que bueno Tendrá ahí Una cosa De algún parentesco Para la idea De la lava Y bueno La idea De Pellicer Era que ese paisaje Uno se encontraba Las esculturas Olmecas Que se encontraban En una zona Donde hicieron Un campo petrolero Entonces había que moverlas Y construir este paisaje Donde uno caminara Por la selva Y fuera como que Abriendo terreno Y encontrándose Estas cabezas Olmecas Que son estas cabezas Gigantes Que seguramente han visto Como si uno fuera El arqueólogo Que las descubre En la selva Y bueno También como De esta manera Uno iba siguiendo Las piezas De Pellicer Que se iban encontrando En el cemento Y que iban dando A uno la pauta De Del camino De donde encontrar De donde encontrar Las diferentes Las diferentes esculturas En medio Del camino Tenía estas palapas De descanso O espacios de descanso Donde la idea original Es que hubiera poemas Escritas por Pellicer Mismo Escritos en talones De madera Y donde uno pudiera Detenerse A descansar Y leer Esos poemas Un dibujito Que hice en algún momento Como comparando La idea Del museo abierto De esculturas De Pellicer En la selva Junto al museo abierto De Matías Geritz En la lava De Pedregal En los ochentas En todas Diferentes épocas Escultura abstracta Escultura arqueológica Pero bueno Esta idea También Del museo Al aire libre O el museo abierto De aquí Vamos a hacer un salto Ahora hacia el futuro Nada que ver A otro contexto Pero bueno Otra persona Un artista Que me interesa Cómo trabaja La idea De repensar La escultura En el campo abierto Dominique González Foster Y diferentes Diferentes parques Que ha hecho Ella trabajando La idea De la escultura El primero Es en documenta Once En 1900 En 2000 2002 Y donde ella Toma un pedazo De parque En la ciudad De Kassel Y lo que hace Es meter Diferentes elementos Que son para ella Recuerdos De diferentes Ciudades O lugares Donde ha visitado Pero no solamente Es el objeto Sino también Es la idea De que De que De que Estos diferentes Elementos Ya sea La banca De un parque En Corea O una piedra De pedregal O una Una lámpara De Una lámpara De luz De río de Janeiro O un camino De como acá En Corea O un Los diferentes Elementos De diferentes ciudades Tienen ciertas Sensaciones mentales Que despiertan O que dan ciertos Momentos De libertad Que ella llamaba Especies de libertad Emocional Entonces de alguna manera De pronto poner Todos juntos Estos elementos Dentro de un parque Que fue una cosa Que ella siguió Desarrollando Para la monumenta Que es esa gran Exposición De esculturas Que suceden También en Alemania Y donde Lo que hizo Fue En vez de hacer Esculturas De En vez de ella Poner Esculturas Esculturas Hacer miniaturas De todas las esculturas Que habían sucedido En ediciones anteriores De ese evento De esculturas Y hacerlas En escala En escala pequeña En realidad Lo que hizo Era una especie De parque De la memoria De las esculturas Que habían estado Ahí anteriormente Pero también Un espacio Mucho más múdico Y un espacio Casi para niños Donde los niños Se la pasaban jugando Y trepándose Las esculturas Que ahora estaban A un tamaño reducido Al que originalmente Habían sido Era como si tomáramos Las esculturas Las esculturas De la calle De el parque Tenerife Hace 40 años Y ahora Hicíamos un mini parque Con todas ellas Para que la gente Se subiera a ellas O este último Ejemplo más reciente En el parque De esculturas De Inotín Donde Donde lo que hace Es en medio Del paisaje Más selvático Crea una especie De desierto De concreto Y arena En medio De la selva Y donde Recrea Diferentes paradas De autobuses Como especie De sombra Contra esta luz Del desierto Entonces Más bien aquí Trabajando por contraste En otra de sus obras Lo que hizo Y esto fue En la Tate También trabajó Con la idea De la memoria De las diferentes esculturas Pero aquí creando Esculturas falsas Que recordaban Esculturas que habían estado O en el mismo El paso de la Tate O relacionadas A Relacionadas A Como esta especie De gran bodega Que guardaba Estas esculturas Estas esculturas Estas Obvias esculturas Con una Una ficción Que ella crea Donde dice Que La tierra estaba cambiando Y que había Una Una gran tormenta Y las estructuras Habían crecido Entonces por ejemplo El calder Crecía A un tamaño gigantesco La araña De Luis Burjivar Que está atrás También Entonces de alguna manera Se volvían también Las esculturas Las esculturas abstractas De la modernidad Y la posmodernidad Se volvían Esta especie De pesadillas Que están ahí Ahí presentes Está O Henry Moore También Llegado A Una tercera parte De su tamaño Entonces bueno Es una especie También de cementerio De las esculturas Que otra vez Nos invita a pensar Que Que hacer Con todas Esas esculturas Acumuladas A lo largo De diferentes De diferentes años Esta es la Henry Moore Aquí está La araña Del Luis Burjivar Que había estado Anteriormente En elección real Esta es una copia A escala más grande Y demás A ver Vamos a ver Si esto Empieza a ser sentido Esto me conecta A la idea De La edad Al calder gigante Me conecta A la idea De un calder Que En el que yo Solía jugar Cuando era niño Y que se encontraba En el camino real También construido Para las olimpiadas El hotel Construido Para las olimpiadas Del México El 68 Donde había comisiones De diferentes artistas Como parte De la decoración Del hotel Había un mural De refino tamayo Otra vez Contró un mural Dorado De Matías Guedes Y en otra de las salas Había una escultura De calder Incluso que no tengo Esos recuerdos De que alguna vez Me llevaban mis papás A desayunar Al restaurante Del hotel O nada más A verlo Porque había que tener Esa experiencia De la modernidad Del hotel Y de jugar Y de jugar A esas esculturas Entonces algún día Quise regresar En el hotel A calder Pero el calder Ya no estaba ahí 30 años más tarde Estaba desaparecido Y había esta especie De café Tipo Starbucks Ocupando su lugar Entonces me puse A investigar Que había pasado Con la Que había pasado Con el calder Y bueno El calder se había vendido No se alcanza A ver muy bien El precio Bueno Se venía en crisis Como Que se yo 8 millones Y lo compró El coleccionista Un coleccionista Portugués Que no me acuerdo Como se llama Porque tienes colección Encomodato En el centro cultural De Belén En las escuelas De Liguo Y este Bueno Pensaba que Que quizás No necesitamos Originales Tampoco Que quizás Quizás yo podría La manera de Dominique Podría también Reconstruir Una Una versión falsa A diferente escala De aquel animal De mi memoria Abajo del cual yo jugaba Eso me viene a la mente Porque Bueno No me montré imágenes Pero Haciendo el estudio De la De la De la De la exposición De esculturas De la calle De los años De hace 40 años Había esta escultura De Del Escultor venezolano Este Soto Que era esta especie Apenetrable Con nubles Que no podía Estar abajo Y jugar Y demás Y que Que ya no está ahí Entonces bueno Ya hablamos un poco De donde estaba O que le ha pasado Bueno ya De su aparición Y por ejemplo Gilberto decía Que él se acordaba De estar De estar Allá abajo Entonces bueno Pensaba esa idea De si valdría la pena O no Este O no Reconstruirlo Todo esto Para Todos estos Estos casos Los estoy presentando Como para Poder pensar Cómo Cómo se enseña O cómo O cómo se piensa A nivel A nivel general La idea Del arte público De la escultura Pública Estos son como Diferentes casos Que a mí me interesa A ver Que de alguna manera Nos quedan Este abanico De Si no De posibilidades De manera Como la gente Trabaja Trabaja El tema ¿No?